...elemento estable, de hecho lo hemos rebautizado, como alguna habrá visto, dentro de los niveles. La unión de estas dos palabras, estos dos adjetivos o sustantivos, tiene el punto de vista desde el punto de vista de los artistas, que son lineadores, y desde el punto de vista de los procesos de innovación social desde el próximo año, vamos a llegar a 2013, y aparte, al menos, en los procesos de innovación social, de recursos tecnológicos para, en tiempo real, controlar determinados procesos, sino aquella ciudad que, evidentemente, también, cuando la gente prefiere otras, este tipo de cosas. Bueno, en el caso del libro que nos suba, a mí sí me he recordado una cosa, y ahí lo dejo, porque yo soy de la ciudad de Ángel Pina, hace unos años, yo le dije... ...por estar aquí, muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid, por dejarnos este sitio, que nos hacía bastante gracia hacer una presentación del libro de activismo en el Ayuntamiento de Madrid, en Centro Centro, en Cibeles, y además en la Capilla. Yo creo que tenemos todos los elementos para presentar adecuadamente este libro. Y yo voy a hacer una introducción muy breve, porque me gustaría que hablara el resto de los invitados, que además son los que han hecho el esfuerzo, que les agradezco muchísimo también a los dos, que además han tenido que viajar, uno desde Bilbao y otro desde Barcelona, para presentar esto. Pero sí que me gustaría arrancar con este libro, pero vamos a arrancar y vamos a cambiar un poco el modo de actuación y vamos a hablar de alguna de las ideas o de algunas frases que he ido entresacando para esta presentación, que están todas en ese libro y que a mí me parece que son importantes. Y sobre todo son frases sobre el futuro, que algunas veces ahora es el presente, era el futuro en otro momento y ahora es el presente. Entonces son frases como esta, que recojo aquí, que esta es una que he recogido muy recientemente, y que me parece una frase que define muy bien lo que está pasando ahora. O sea, hay una lucha entre el establishment de Internet, que todavía estamos reclamando la credibilidad, la institucionalidad, la respetabilidad que tenía el anterior establishment, y a la vez esa anterior élite está preocupada, porque ahora el ascenso, el poder, el dinero incluso, parece que lo tiene más la gente de la red y ellos lo están perdiendo. Esta es una descripción que la recogí hace poquitos días con motivo de una presentación de un libro y que realmente no es de un hacker, porque realmente es de una persona también muy conocida por otros motivos últimamente, pero que la verdad que describía muy bien. O sea, no importa quién lo ha dicho, vamos a ver si esto es así, está bien situado en el tiempo. Pero a mí además de predecir el futuro es más fácil cuando uno está viéndolo en el presente, me parece que era más interesante ver también un poquito qué es lo que pasaba hace un tiempo, vamos a hacer un poco de rebobinado en el tiempo, y vamos a irnos unos años atrás, vamos a irnos hasta el año 78, que me parece que es una distancia suficiente como para ver cómo se estaba escribiendo el futuro. Y para mí el futuro en parte se estaba escribiendo en código, por eso no lo entendíamos, porque parte del futuro lo escribían los programadores, los ingenieros, los hackers, y estaba en sus programas, estaba en sus presentaciones, estaba en lo que ellos decían. Los activistas también. Esta frase, por ejemplo, que ahora nos parece evidente, está recogida de una revista que guardo y que me citó el otro día un amigo, que fue el que me la descubrió para esta presentación, que es la revista Jóo Blanco, que muchos de vosotros conocéis en el año 78. Os animo a leer, releer, si lo leísteis, el resto del artículo, porque es un artículo absolutamente premonitorio, lamentablemente es anónimo, no sé quién lo escribió, quizá alguien de los que trabajara en la Jóo Blanco todavía nos pueda devolver al autor, pero no solo por esa frase, sino por el resto de ellas, describe muy bien la sociedad en la que estamos 40 años después. Pero también hay otra gente que ha predecido muy bien el futuro, y en otro momento, cuando han dicho cosas como esta, que ahora también nos parecen evidentes, no les hicimos caso, posiblemente porque también estábamos entretenidos en otras cosas. Este no es un hacker tampoco, pero la verdad que hicieron una predicción que por ser quien era, nos teníamos que haber dado cuenta que era cierta, y que nos iba a afectar a nuestras vidas. Y por supuesto, ya ahora yéndonos y que a los hackers también, pues hay muchas de interés, voy a hacer un poquito como estos sitios de Twitter que se dedican a dar frases, pues vamos a hacer algo parecido, y ver algunas de hackers. Esta es una que siempre me ha gustado mucho, pero este mismo hacker también nos dijo otra que está ahora muy de moda, no puedes detener a un individuo, pero no puedes detenernos a todos, porque después de todo, todos somos iguales. En este extraño poder que hay ahora, en el que nadie encuentra, quiénes son las cabezas que buscan desesperadamente, quién puede hablar por el 15M, quién puede hablar por la gente de la ley Sinde, pues es que todos somos iguales, y cuando uno cae, pues hay otro. Yo creo que esta también es una idea antigua, que ya dijo este señor, que sí que era hacker en el año 86. También otras ideas, que también conoceréis muchos, pues es esta, se puede hacer una traducción también para mujeres, por supuesto, pero me parece interesante. Cualquier persona, con el tiempo suficiente, puede vulnerar un sistema informático, puede vulnerar, puede hackear. Hay que tener dedicación, motivación, no sé si muy bien lo del novio, novia o esposo, esposa, que dice él, pero bueno, por dejarle la literalidad de la frase, y esta también es otra, pues de un hacker más joven, que la ha dicho más recientemente, pero que tiene mucha razón. Cualquiera, con tiempo, con ganas, puede bloquear, desbloquear o bloquear un sistema. Bueno, hay otras muchas, ¿no?, como esta otra, que el acceso directo a la información que provee, que ofrece Internet, es de manera inherente, subversivo. Yo creo que también eso se está demostrando, que es así, porque si no, no habría tanta preocupación por detenerlo, por censurarlo, por cortarlo. Y esta, pues también fue dicha hace bastantes años. Y, lógicamente, no podía faltar algunas de las frases de la declaración de principios del ciberespacio, de independencia, perdón, del ciberespacio, que también sigue siendo absolutamente una frase actual, y que ya también nos dijo Barlo hace unos cuantos años. Pero, a mí, si hay algunas que me gustan, especialmente son los principios, y con esto ya acabo, de la ética hacker, que voy a recordaros simplemente, y simplemente os lo recuerdo porque penséis y veáis si estos principios no se están aplicando ya mucho más allá de lo que es la informática, lo que son los ordenadores, las redes sociales. Yo, estos días, cuando la gente sigue hablando con, no sé, dicen los internautas, pero es que internautas cada vez, afortunadamente, somos todos, yo no entiendo muy bien que es como la gente que habla por teléfono. Pues, internautas, salvando la distancia y el problema, que no es poco ni pequeño, de la brecha digital, que también hay que tenerlo en cuenta, cada vez somos más. Los abuelos son internautas, los jóvenes son internautas, todos somos internautas. Entonces, bueno, estas frases, como os digo, forman parte de los principios de la ética hacker, que seguro que muchos de vosotros conocéis, pero que a mí me parecen que están absolutamente a la actualidad. Desde este acceso a los ordenadores o cualquier cosa que pueda enseñarnos algo sobre cómo funciona el mundo que debería ser ilimitado, que es una petición de estos principios, este que yo creo que es absolutamente contemporáneo, toda la información ha de ser libre, desconfía de la autoridad y promueve la descentralización, yo creo que también muchísima gente podría llevar esto en sus principios y lo firmaría, o también esta alusión a la meritocracia. El hacker debe ser juzgado por su hacking o por criterios falsos como la titulación, la edad, la raza, la posición social y, por supuesto, y en esta también estaríamos muy de acuerdo muchos de nosotros, que se puede crear arte y belleza con los ordenadores y que, lógicamente, los ordenadores como una herramienta más que ha venido a vernos y que está aquí con nosotros pues pueden cambiar nuestra vida mejor. Y todo esto pues fue también contado hace ya muchos, muchos, muchos más años de los que parece, a pesar de ser tan, estar tan presentes hoy día estas frases, ¿no? Hay también, y me gustaría acabar con esta, porque estos días por motivos que todos conocéis, pues muchos de nosotros hemos estado ayudando a un amigo y por ayudar a un amigo algunas veces nos siguen llamando piratas, y me parece que es una cosa tremendamente injusta, ¿no? Y, bueno, por supuesto, también el autor de esta frase que seguro que todos conocéis y con esto acabo, pues es Richard Stallman, que es una de las personas más conocidas del mundo del software libre y del desarrollo. Bueno, y con esto, si os parece, y dejándole unos segundos para que pueda acercarse Yolanda, que os va a contar un poquito más en profundidad aquellas cosas de las que hablamos en el libro y cómo hemos hecho el recorrido por este libro y cómo hemos hecho el planteamiento del mismo. Gracias. 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 Adelante. 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 Bueno, este individuo ahora dispone de otras herramientas que son herramientas cuyo uso se ha democratizado, como comentaba Mario, el 70% de la población es usuario habitual de Internet y el 50% usa Internet todos los días. Son herramientas omnipresentes, sencillas, móviles y que permiten a los individuos lo que permitía el hueso que hemos visto al principio, organizarse, tener poder y, como vamos a ver o como vamos a intentar argumentar, desplazar a lo que venían siendo los grupos dominantes. Han creado una brecha entre un sistema emergente y un sistema moribundo que conviven, que no se sincronizan y de esa brecha es el choque que estamos viendo y que hay algunos fenómenos que nos pueden ayudar a entender cómo se manifiesta esta brecha. De una parte, se produce la criminalización y la persecución de los nuevos fenómenos de activismo, haciendo todavía más actual lo que ya en los años 80 nos narró Sterling y con iniciativas preocupantes, como puede ser el nuevo Código Penal, que posiblemente luego lo comentemos. No solo la criminalización, sino también asociar y vincular Internet con un escenario siniestro y peligroso. Aquí vemos unas noticias de las que recopila Antonio Delgado en su web, donde pone en evidencia esta asociación frecuente de la red a este escenario siniestro y peligroso, como Eduardo Arcos en este tuit destacaba muy bien. Porque es un proceso que se retroalimenta, decía Eduardo Arcos. La fuente de conocimiento de los políticos suelen ser los medios de comunicación tradicionales, esos que condenan la tecnología por existir, es decir, que las propias élites que están siendo desplazadas se alimentan de estas dinámicas. O lo que podemos denominar social media panic. Por ejemplo, Manuel Cuellar advertía cuando se desalojó en Barcelona la acampada que razón de seguridad explicaba que los primeros objetos confiscados fuesen los teléfonos móviles y los portátiles. O lo que ocurría con las webs del 15M, vetadas, bloqueadas, para acceder a ellas desde los ordenadores del ayuntamiento. Como Pablo Soto advertía aquí, lo que fue un fenómeno de pánico a las nuevas herramientas tras los disturbios de Londres, que se extendió a otras ciudades. Por ejemplo, pocos días después, en Nueva York se creó una brigada por parte de la policía para rastrear las redes sociales. Y anticipando y haciendo actual una frase que Barlow, que ya ha mencionado Mario, en el 96 advertía. O sea, te ponéis a vuestros propios hijos porque siempre seréis nativos, porque son nativos en un mundo en el que siempre seréis inmigrantes. Son manifestaciones de ese miedo. ¿Y qué ocurre con los medios de comunicación? En las redes, en la calle, estamos viendo los nuevos fenómenos de activismo, pero en los medios vemos, por ejemplo, fenómenos tan recientes como el 15M, que cuando ya estaban en las plazas, incluso en las portadas internacionales, fue cuando saltaron a los medios en España. Lo mismo ha ocurrido con los medios en Estados Unidos, con fenómenos parecidos. Otra estrategia de las élites que están siendo desplazadas es la ridiculización. Este comentario reduciendo la oposición de prácticamente toda la comunidad a la ley SINDE, reduciéndola a cuatro tuiteros, fue un síntoma y un fenómeno de esa estrategia. Sin embargo, lo que podemos ver es que el resultado al final de estas élites no dista mucho de esta cita de Gandhi tan conocida. Y, de hecho, es como vamos a ver cómo los grupos y el nuevo activismo están respondiendo. Porque, de otra parte, se es consciente que no se poseen medios que se deban temer verdaderamente. Por ejemplo, advertía Carlos Barrabés, haciendo realidad, la información quiere ser libre. Lo gracioso es que en la mayor plaza de 2011, cuando se pretendía impedir el acceso a sol, Twitter no se puede cerrar. O una de las operaciones de Anonymous más conocidas, la operación BART, fue una reacción al cierre de las comunicaciones de la red wifi en el transporte de San Francisco para impedir las protestas tras la muerte de un indigente por la policía que vigilaba el transporte público. Y en las redes, si en la calle y si en los medios. Esa es la respuesta del nuevo activismo. Vemos aquí cómo Fanetín ponía en evidencia que ya no eran necesarias. La sociedad y los grupos sociales buscan sus propios medios. O en esta foto de Álvaro Minguito en Nueva York, donde de los nuevos movimientos se alienta que cada activista sea su propio medio. Hemos pasado de la autoorganización a la autoformación y son frecuentes los cursos por parte, por ejemplo, de Toma la Tele o en estos días pasados, Agora 99, que fue un encuentro de activistas de toda Europa en Madrid, donde se incorporaron talleres de streaming de cómo retransmitir una protesta en directo y de cómo difundirla a las redes sociales con eficacia. Y los cuatro tuiteros, pues te recordaréis la respuesta que tuvo en las redes, ¿no? O sea, que se dio la vuelta a la burla y al final el desprecio por parte de la élite que se veía amenazada, pues se vuelve en su contra como un efecto boomerang y es quien termina desacreditada. Y son críticas que en última instancia van a las bases mismas del sistema. Es un sistema que se exige reiniciar y con estrategias que recuerdan a esta cita del semiélogo francés. ¿Acaso la mejor subversión es la de alterar los códigos en vez de destruirlos? Lo que se pretende es con técnicas como la descontextualización, la exageración, como aquí vemos, alterar los códigos, el código del poder y es un instrumento y una técnica muy eficaz que se está utilizando para erosionar las élites que están impidiendo ese reinicio del sistema. O lo que ocurrió con los famosos montajes de la redada policial contra la supuesta cúpula de anónimos, como recordaréis todos. Las nuevas revoluciones es otro problema de esta brecha, que no se comprende por parte de los grupos que están siendo desplazados cuáles son sus premisas básicas. Nosotros esbozamos algunas, como por ejemplo, que son revoluciones cuya ética proviene y se sustenta en la ética hacker. Pues decía John Postel, por seleccionar uno de los hackers más queridos, que Internet funciona porque mucha gente coopera para hacer cosas juntos. Pues es lo que hemos visto, por ejemplo, en el movimiento 15M o en el movimiento CUPIA en Londres, en Nueva York. Ser un hacker es muy divertido, pero es un tipo de diversión que comporta mucho esfuerzo, porque de la ética hacker una de las cosas que más va a crear, va a dar problemas a los grupos que están siendo desplazados, es que también se le da la ética hacker del trabajo, donde prima la meritocracia, donde hay un reparto entre el ocio y el tiempo de trabajo flexible. Por ejemplo, aquí decía Pablo Soto, los compas piden tuit consejos a quienes han formado otras plazas del mundo en inglés y con el hashtag Occupy Advice. Lo que hay que ver en los nuevos movimientos es que se comparte el conocimiento experto. El conocimiento experto no es propietario, sino que se comparte y se pone al servicio del activismo. Como ya desde hace muchos años los Hablas estaban ensayando, eran centros de auténticos semilleros de integración de saber y de interdisciplinariedad, que es el modelo en el que ahora el mercado intenta copiar, pero claro, el activismo le lleva bastantes años de ventaja, porque es además algo natural en él a partir de los principios de la ética hacker. Y a la vez, algo que tampoco se entiende, que en algún momento también mencionamos en el libro, es que el espacio público, este que construían los medios de comunicación de masas, el que nos permitía dar un sentido al mundo, el gran poder de los medios, no era solo decirnos qué debíamos pensar y sobre qué debíamos pensar, el poder de la agenda, sino era dar un sentido al mundo, establecer categorías y construir la realidad, construir el espacio público. Pues en el nuevo entorno el espacio público ya no se construye, es un espacio global social y que crece de nuestras acciones colectivas. Hay medios de comunicación, como por ejemplo el Guardian en este vídeo publicitario, que intentan asumir esta nueva forma de cómo la sociedad puede corregir una noticia, como el lobo feroz ha sido quemado por los cerditos. Un medio de comunicación difunde una noticia errónea, que los tres cerditos queman al lobo feroz, detienen a los tres cerditos con gran violencia. Sin embargo, la audiencia ahora ya tiene el poder de rectificar las noticias, tiene el poder de decir que no es cierto, los tres cerditos son verdaderamente las víctimas. Y de una manera colectiva, construir lo que antes solo construían los medios de comunicación convencionales. Es un vídeo publicitario del periódico El Guardian que intentan recuperar o que intentan llevarse a su terreno lo que está ocurriendo en las calles. Porque Internet está diseñada para garantizar que a largo plazo la verdad, es decir, lo contrario de lo que está ocurriendo con los medios convencionales o que ocurría, mejor dicho, que eran quienes determinaban la verdad, ahora la verdad es la que determina el grupo evaluador y no al revés. Y si el grupo evaluador, es decir, la sociedad se da cuenta de que el grupo evaluador, los medios, los medios, no lo hacen, nos saltamos arbitraje y creamos nuevos canales. Es lo que está pasando con el nuevo activismo. Y de la sociedad de fábricas a las multitudes conectadas, ya es la última idea por dar una panorámica un poco rápida de lo que explicamos en el libro. Es otro de los cambios que estamos viviendo. De una sociedad vinculada al producto final, a las jerarquías, a la verticalidad, estamos llevando a una sociedad donde las nuevas dinámicas surgen y los nuevos movimientos por agregación. Ya para terminar, en un vídeo que todos conocéis, que reproduce las conversaciones en los días previos al 15M, recordar o destacar dos extractos que recogemos en el libro. Terminamos el libro con los nuevos retos que enfrentamos. Muchos de ellos van a ser mantener y reivindicar esta ética hacker. Otros los vínculos entre los individuos, porque nos asociamos a partir de las emociones. Y eso se va a intentar romper. Cómo las historias se van a intentar ganar. Pero una de las grandes batallas va a ser seguir defendiendo las herramientas, seguir defendiendo la neutralidad y la libertad que ahora mismo tiene la red. Una de las primeras batallas jurídicas que se dio en los años 90, que fue la conclusión de una redada llena de irregularidades, es la que se narra en el libro La caza del hacker, terminó con una sentencia histórica. Fue una sentencia que decía así. La ausencia de regulación gobernativa de los gobiernos de Internet ha producido incuestionablemente una especie de caos. Pero como uno de los expertos propuestos por los demandantes indicó en el curso de la vista, lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. La fuerza de Internet es ese caos. Como sea que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía de la expresión sin trabas que protege la primera enmienda. Y recordando lo que en Sin Dominio se decía, porque el ciberespacio, digámoslo una vez más, no es una herramienta, no es una infraestructura. Es un determinado modo de utilizar las infraestructuras existentes. En suma, el ciberespacio es un tipo particular de relación entre personas, un verdadero movimiento social que se ha desarrollado al margen de Estados y multinacionales, sobre una base de funcionamiento cooperativo. Muchas gracias. 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 Bueno, pues… Tres ideas y luego sacar unas cuantas conclusiones. La primera es que merece la pena desde el punto de vista de nuestra ética, que es la ética hacker. Es decir, ¿no? Es decir, ¿qué es al final esto de la ética hacker? Bueno, pues que nosotros hacemos para aprender, no aprendemos para hacer, ¿vale? Es justo lo contrario de lo que hay ahí afuera. Entre otras cosas, no podemos más que estar abocados a hacer para aprender, en vez de aprender para hacer, porque las alternativas son miserables, ¿no? La alternativa es la ética cristiana del esfuerzo, que consigue unas vidas mediocres y una crisis a los cuarenta que me niego a pasar. Y la ética del éxito, que consigue alienarte de tu comunidad, separarte de tu gente, ¿no? Que sería la ética calvinista. Digamos que las dos soluciones éticas del cristianismo, el catolicismo y el protestantismo, nos llevan a alienarnos de nuestra propia brillantez, de ese minuto de gloria que todo hacker tiene cuando entiende por fin algo. ¿Sabes? Y que donde el mundo se pone en tu mano y solo tú lo entiendes y la cabeza te estalla y te da sentido para vivir diez años más. ¿Sabes? Y la mediocridad de una ética del esfuerzo, donde sigues procedimientos y ves un buen chico. O la profunda alienación de una ética del éxito. Nosotros solo podemos vivir para aprender. Y para aprender hacemos todo lo demás. Y solo se puede aprender siendo libres. O sea, que la libertad en nuestro caso no es algo por lo cual tienes que pagar una inseguridad o no sé qué, ¿no? La libertad es el aire. Y una vida sin aire es una mierda. Una vida sin libertad también. Pero la libertad en sí mismo no es nada. La libertad es ese aire que nos permite respirar para aprender. Porque todo lo hacemos para aprender. Por lo tanto, desde el punto de vista ético, teorizar el ciberactivismo vale mucho más que el ciberactivismo. Hacemos ciberactivismo para poder teorizar el ciberactivismo. En segundo lugar, más práctico tal vez, conceptualizar el ciberactivismo es dar o quitar poder. Los ciberpunkts teníamos un lema ya en los años 90 que decíamos que bajo toda arquitectura informacional se esconde una estructura de poder. Y eso lo hemos vivido todos y lo vimos todos los días. Y estando en este templo, nuestra señora de las telecomunicaciones, que todos hemos visitado tantas veces, los que hemos vivido en Madrid, este es el Notre Dame del telégrafo, ¿no? ¿Quiénes no hemos oído aquello de, es que el programa no me lo permite? No, mire usted, pero yo esto, pero esto es legal, esto se puede hacer. Sí, pero el programa no me lo permite. Bueno, ¿cómo que el programa no me lo permite? Aquí, ¿qué es lo que prima, no? Las leyes que se aprueban con la supuesta representación ciudadana o el código que les vendió una empresa, ¿sabe Dios en qué condiciones? ¿No? Bueno, pues bajo toda estructura de información. Al final hay una arquitectura de poder. Hay unos, toda forma en que se distribuye la información da poder a uno y se lo quita a otro. El poder es un flujo, un flujo que nos traspasa a todos, ¿no? Que, como decía Foucault, que atraviesa incluso nuestros cuerpos. Y, entonces, bueno, ¿quién puede atravesarlo y quién no? Depende de cómo se articula el poder. En Internet, además, en el Internet que hemos vivido estas décadas, había un fenómeno muy curioso desde principios de los 90 hasta aquí. La gente que estaba entrando en Internet era la gente, era más que la gente que estábamos en Internet. Por lo tanto, la historia de Internet es una batalla entre la cibercultura, el modo de vivir la red de la gente que está en la red, y la red centralización, que es el modo de vivir la red que proponen aquellos que invitan a la gente a la red. Eso ya ha pasado en los tiempos de Buffer, pero, si os acordáis, las famosas .com eran eso. Es decir, Internet era básicamente un entorno distribuido y civil y, de repente, terra. Las grandes empresas empiezan a decir que el futuro de Internet es el audiovisual. ¿Por qué, coño? Porque un chico y otra chica listo pueden escribir una mucho mejor página web que el país, que Vocento. Seguramente documenten mejor, no es difícil. Incluso puede que tengan menos falta de ortografía. Pero lo que no pueden hacer es un vídeo mejor que los que hacen el deseo o su ciudad anónima. Porque para eso hace falta capital. Para lo otro hace falta inteligencia y voluntad de saber. Por lo tanto, está claro que el futuro, pensaban ellos, pasa por descentralizar. A fin de cuentas, el gran proyecto de la época, que es AOL, América Online, era lo que luego hemos tenido con el iPhone, el botoncito de todo lo demás. Que era, aquí tienes mi correo, aquí tienes mi no sé qué, o con Google. Aquí tienes tal, todo centralizado en torno a mis servidores. Y luego hay un botón de todo lo demás. Bueno, el caso es que la cibercultura ganó y la gente fue a por todo lo demás. Y en la caída de las .com, lo que nosotros llamábamos entonces la guerra de los .com, tiene mucho que ver la emergencia de los blogs. Que era una pura internet distribuida. Ya luego cuando aparecen los sistemas de blog no tan distribuidas, pero básicamente distribuidas. Que además tiene un valor importantísimo que es heredar la ética hacker aplicada al conocimiento y a la información. Y crear un comunal, exactamente igual que el Linux, de información. Un procomún, ¿no? Decíamos. En esa época éramos muy cursis. Nos tenéis que perdonar porque éramos súper cursis y teníamos unos pésimos traductores. Ahora le llamamos comunal, en la época le llamábamos procomún. Comunal huele a estiércol y nos gusta más. La tercera razón sobre por qué teorizar ciberactivismo y, por tanto, sobre por qué tenéis que comprar este libro, es construir. Ah, sí, a lo bruto, para construir. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto del ciberactivismo va en torno, por aquello que acabamos de decir, de las estructuras y el poder, va en torno a las redes distribuidas. Que no son las redes descentralizadas, son las redes distribuidas. Y esas redes distribuidas son estructuralmente, en sí mismas, en la naturaleza, en cualquier cosa, las que producen dos cosas muy importantes. Robustez y resiliencia. Bien, resiliencia no es una forma pedante de decir resistencia. ¿Robustez? Sí. Es la forma en que los economistas solemos decir a la resistencia, la capacidad de resistir. La resiliencia es cuando ya no puedes resistir más y te tienes que reinventar. Entonces, creo que en esta época, en este rinconcito del mundo, nos toca mucho de ambas cosas. De resistir mejor y de reinventarnos más. O de resistir más y reinventarnos mejor. Y para eso, realmente necesitamos estudiar la experiencia de estos 20 años de ciberactivismo. De verdad lo necesitamos. Necesitamos saber para eso. Entre otras cosas, porque debates que han sido nuestros debates durante los últimos tres años, que tienen que ver con movimientos como el 15M, resulta muy difícil resolverlos si no es de algo. Por ejemplo, hace un constructo de estos tontos que hacemos, porque hay que hacer las cosas con dibujitos y tal. Reglas fundamentales del marketing, las ranas venden cerveza y si quieres convencer a alguien de algo, hazle un dibujito. Lo llamábamos la pirámide del compromiso. Bueno, pues, que corresponde con distintas topologías de redes, distintos niveles de implicación. ¿Cuál es el problema? Que si dependemos mucho… O sea, lo revolucionario no es lo digital, lo revolucionario es lo distribuido. Es decir, lo revolucionario es la estructura donde cada cual es independiente de los demás y la acción es el resultado de una agregación libre. Entonces, cuando hay un elemento centralizador, sea Twitter o Facebook, la comunicación y la relación humana no llegan más allá de cierto punto. Y ese punto puede estar entre la adhesión y la participación. Pero, coño, lo que nos hace falta no es ni adhesión ni participación. De eso ya hemos tenido en 30 años de falsa democracia. Lo que necesitamos es interacción. Perdona, mi rey. ¿No está para mí, tienes el chaval? Lo que necesitamos es interacción entre iguales. Y eso depende de la arquitectura que le demos a la red. Y no es independiente de las herramientas que usamos. La Twitter revolution es una mierda. La Twitter revolution no es revolution. ¿Vale? Y tan centralizador es el rollo, tan centralizador, que al final el 15M a puntito estuvo de ser la Spanish revolution. Es decir, es tan centralizador que usas el idioma del otro, pendejo. Como si no tuvieras cinco idiomas en esta puta península que son tuyos y que hablas todos los días y que todos entendemos. Bueno, la euskera más o menos. Pero el resto los entendemos todos. Pero es tan centralizador que usamos el idioma del puto servidor. Servidor que nos pueden cortar en cualquier momento. Y así nos entrenan para funcionar en un modo donde acabaremos obedeciendo a los receptores y depositarios del poder. Y dejaremos que nos sigan atravesando. Y no se trata de eso. Se trata de recuperar el poder y ejercerlo de otra manera. Sobre uno mismo, en una cosita que se ha llamado pluralquía, que teorizaron mis amigos Bart y Sotheby's. Y que es algo bastante distinto a la democracia. Quiere decir que lo que hace uno no le resta oportunidades a los demás. Y así se construye. ¿Qué es lo que hemos aprendido en estos años de ciberactivismo? Esta sería la cuarta idea de por qué hay que leer este libro. Lo primero, que las redes descentralizadas no son las distribuidas. El Estado siempre nos va a invitar a descentralizar. Decentralizar quiere decir que nos vamos a relacionar con un burócrata de más bajo nivel. Ya está. Que se va a centralizar a un nivel más bajo. No, para eso prefiero apedrear directamente al rey. No al conseller de transporte. O al endacari. Yo, ¿sabes qué? Consiguié a esto aquella maravillosa... Dios salva al endacari. Pues eso. La segunda, que participar o adherir no es lo mismo que interactuar. Y que las herramientas que van con eso tienen más que ver con los blogs que con Twitter. Y, de hecho, el que las acampadas en el 15M fueran tan largas, el que se proyectara tanto en el tiempo sin, entre comillas, conseguir hacer o mover nada, fue porque hubo que inventar de cero el espacio de deliberación. Frente a otros movimientos que no venían de Twitter, sino que venían de una deliberación distribuida más fuerte. Ejemplo, en el mundo árabe, que venía desde el 2004, y que nosotros seguimos y nos involucramos mucho. Nos involucramos mucho. Donde había habido una deliberación previa porque había habido una estructura de comunicación distribuida. Y eso no pasó aquí. Aquí hubo que hacer la deliberación a posterior. Y aquí hubo una adhesión. Estamos todos cabreados. No nos gusta. Vamos a juntarnos. Claro, pero ese vamos a juntarnos llevó mucho tiempo. Perdió mucho. Y permitió una instrumentalización. Carentes de un discurso consensuado, fuimos muñeco de ventríloquo de una prensa y de unos partidos que estaban carentes de movimiento social debajo. Y que seducían con el reflejo de, mira, vas a salir en el periódico que leen tus papis. No tenemos. Bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Bueno, ¿hacia dónde va el ciberactivismo? El ciberactivismo en estos años ha sido un modo de vivir las relaciones sociales. Y esa para mí es la lección más importante. Un modo de vivir las relaciones sociales a través del cual aprendimos la lógica de las redes distribuidas. Que mi maestro, Juan Urrutia, llamaba la lógica de la abundancia. Es decir, que no hace falta votar. Que no hace falta votar. Que la mayoría no puede, ni debe, ni hace falta que someta a la minoría. Que podemos producir diversidad, abundancia y avanzar juntos. Que no hace falta homogeneizar. Que del mismo modo que no votamos qué camiseta vestimos todos, no tenemos por qué votar ninguna otra cosa. Y eso vale en todos los ámbitos. Vale en lo político, vale en el trabajo, en la empresa, vale en todos los ámbitos de la vida. Somos una generación que valora más el flujo que el stock. ¿Hacia dónde va todo esto? Hombre, pues va hacia muchos lados, precisamente por eso. Cada uno lo llevará a un lado. ¿Hacia dónde mis compañeros y yo hemos llevado todo esto? ¿O vamos tirando todo esto o hemos disfrutado todo esto? Pues hacia eso que llamamos el modo de producción, que es llevar esa lógica de la ética hacker y del ciberactivismo al campo de producir cosas. De producir nuestra propia existencia. Es una forma de aprender, de trabajar, de distribuir, de comunicar, que tiene el comunal en el centro. Es lo que Juan Urrutia llamaba un capitalismo sin rentas, el capitalismo que viene, whatsoever. Y para otros somos unos malvados comunistas libertarios y para otros, pues sabe Dios que. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Y todo esto, si recuerdan, es que tienen que leer este libro. Bueno, la moraleja de todo esto es que aquí Almeida, quien yo seguía ya en los 90 y cuando montó fronteras electrónicas en España, y cuando la huelga contra Telefónica, etcétera, y Mario, que en esa época andaba montando el primer periódico digno de llamarse así, y yo mismo, que andaba haciendo también algunas trastadas por ahí. Bueno, nosotros no somos las old glory, ¿sabéis? O sea, no estamos aquí para decir, hombre, yo ya lo vi. Si esto yo ya lo contaba, si es que joder, lo de la LOXE no entendéis nada. Tampoco estamos para ser los bardos, porque había cada reaccionario que de repente se apuntaba al 15M, que flipabas desde la cómoda columna del periódico. Hay cada estilita ahí, en lo alto de su columna, apadrinando a los jóvenes. Pues no, ni bardo ni old glory. Aquí lo que somos los que estamos en esta mesa es gente que en esto, en este vivir, hemos aprendido, como decía también Juan Urrutia, a vivir arrebatados por el cambio. Y si hay un mensaje que me gustaría dejaros de esta presentación, y creo que es el que os va a quedar de leer el libro de Yolanda y Mario, es que realmente merece la pena vivir arrebatados por el cambio. No hay que temer. El mundo se cae no debe importarnos. Lo único que debe importarnos es cuál construimos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Yolanda, por invitarme aquí hoy. Tengo que pedir también disculpas porque estoy un poco acatarrado y no sé si estaré al nivel de vuestro libro. Pienso que es lo que se trata de hablar hoy. Y lo primero que tengo que decir a todos es que leáis el libro, porque se lee como una novela. Es el primer libro de ensayo que he leído en mi vida, que se lee como una novela, además con la gracia de conocer el argumento. Normalmente una novela, si ya conoces de qué va y te han venido con spoilers y te lo han explicado, pues se pierde la intriga y no interesa. Pues no, esto por mucho que conozcas el principio, por mucho que conozcas el desarrollo y el desenlace de la historia, pues realmente se lee muy emocionado. Y bien, lo que quería hoy explicar precisamente es hasta qué punto este libro consigue hacer algo muy difícil, que es sintetizar lo que se ha desarrollado a lo largo de más de 30 años, lo que hay además es una superabundancia de información en Internet absoluta, o sea, lo que conocemos como la infoxicación. Y la gracia del libro es que en 300 páginas sintetiza todo lo que hemos vivido en este tiempo y además le da un determinado sentido. Un sentido que, en cierta manera, pienso que ha quedado reflejado ya no solamente en la red, sino en las calles con todo el movimiento 15M. Y explica perfectamente el libro cómo se llega a ese momento, a ese hack histórico, que es la toma de las plazas de este país. Y una toma de plazas que sigue en este momento, o sea, una cosa es el acontecimiento de mayo de 2011 y otra cosa es la toma, por parte de la ciudadanía, del poder real, del poder mediático, del poder que hasta ahora nos han estado imponiendo, en este momento tenemos el control. Y es algo que el libro refleja a la perfección. Y además explica cómo se ha llegado a este momento. Entonces, quería hacer una pequeña... Va a ser imposible en estos 15 minutos abarcar todo lo que dice el libro, pero pienso que sí que hay una serie de momentos que sería bueno tocar. El primero de ellos es posiblemente... Le va a gustar seguramente a David, porque es un libro de ciencia ficción escrito en 1975, que es el primer libro donde se predice Internet. Un libro que además hay una nueva traducción recientemente que se llama El jinete de la onda del shock. Y es el primer libro que habla de la data, lo que llama la data red, habla de la superabundancia de información, habla del momento que estamos viviendo y habla además de cómo hackear el sistema con gusanos de datos. Cómo hacer un hack. Y además, hay una cita que parece escrita hoy mismo, y sin embargo es de 1975. Dice, en esta era de flujos imprecedentes de información, la gente se siente atormentada por la creencia de ser realmente ignorante. La excusa clásica es que se debe a que hay literalmente demasiadas cosas que saber. Bien, pues todas estas cosas están concentradas en este libro y es bueno saberlas para los retos que tenemos más adelante. Entonces, al margen de lo que es el movimiento norteamericano de ciberderechos, que empieza con CPSR, sigue con las operaciones del FBI contra los hackers, que dan lugar a la formación de fronteras electrónicas, continúa con el intento del gobierno Clinton de controlar Internet mediante la ley de decencia entre las telecomunicaciones, que finalmente se estrellaría con unos jueces inteligentes que dijeron, o que ha dicho Yolanda, que Internet es el caos y la fuerza de nuestra libertad reside en el caos. Todo esto llega a España. Hoy estoy muy contento de que esté aquí gente que participó en la llegada a España de fronteras electrónicas. Está aquí José Antonio del Moral, está Javier Maestre. Vivimos esa recepción de esas ideas. Luchamos en aquel momento. Pero quiero recordar hoy aquí, porque pienso que es fundamental en todo lo que después hemos vivido, incluso en cómo el concepto de una revolución sin rostro, que es el 15M y todo lo que ha venido con Anonymous, está ya en aquellos años en todo lo que es el trabajo de guerrilla mediática que hace el subcomandante Marcos desde las páginas de Internet, concretamente las páginas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es el primer salto de libertarios que van más allá de la red, van más allá de defender los derechos en la red para utilizar la red como palanca para conseguir derechos en el mundo real. Y es de lo que estamos hablando ahora. Posteriormente, hemos visto un fenómeno en España como todos los intentos de la sociedad de emanciparse a través de las redes han sido contestados sistemáticamente por el poder, lo ostentase quien lo ostentase con independencia de su signo político, intentando desarrollar leyes para controlar la red. Esa ha sido la lucha permanente de todos los movimientos ciberactivistas en España. Ya desde los 90, con las luchas de fronteras electrónicas, la lucha por la tarifa plana que dio lugar posteriormente a la formación de la Asociación de Internautas, todas las luchas en favor de la privacidad del correo electrónico en el trabajo, luchas en contra de la ley de telecomunicaciones que pretendía establecer un depósito de claves de cifrado, luchas como la que protagonizó también David de Ugarte en Cyberpunk contra la conservación de datos de telecomunicaciones, la ley de traza, han sido luchas que la característica fundamental es que se desarrollaban en la red y por la red. Se trataba de salvar la libertad en la red para mantener ese espacio de libertad como una herramienta para asaltar en algún momento el mundo real. La mayor agresión ya la presenciamos a principios de la década, en el año 2001, cuando el Gobierno Aznar intenta aprobar la ley de servicios de la sociedad de la información. Recuerdo perfectamente en aquellas fechas que vine precisamente aquí, a este palacio de telecomunicaciones, donde estaba entonces la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y vinimos a ver si conseguíamos pararlo. Y afortunadamente, pues la lucha de la red consiguió al menos rebajar lo que en aquel momento era un intento de conseguir controlar con censura administrativa Internet. Afortunadamente, en fase parlamentaria se consiguió que fuesen los jueces. Luego ha habido más luchas en el mismo sentido. Y lo sorprendente y lo triste es que aquellos que en el mismo Parlamento decían que esa ley era inconstitucional y que cuando ellos llegasen al poder la derogarían, llegan al poder y no solamente no derogan la LSSI, sino que aprueban una ley de impulso de la sociedad de la información que es una ley de impulso hacia atrás. Aprueban una reforma de la ley de propiedad intelectual con la intención de criminalizar el P2P y el intercambio de información libre. Y además, no se aprueban la ley Sinde antes de irse. Entonces, está claro que cualquier cosa que venga del poder establecido que es un poder político que en última instancia se debe al poder financiero y al poder mediático no va a llevarnos a ningún sitio. Y en todo esto, pues, lo bueno de todo este recorrido es que la red fue haciendo músculo. La red se fue preparando para el Gran Salto. Y el Gran Salto fue cuando ya no estábamos hablando de libertad de expresión, sino vamos a reivindicar el derecho de reunión. Entonces, he traído aquí dos documentos históricos que alguno le hará sonreír. Uno de ellos es de 1997 y el otro es de 2011. De 1997 fue el primer hack, primer hackeo del Congreso de los Diputados, protagonizado por el grupo XPAHAC, que un 31 de octubre de 1997 dejó escrito en la página principal del Congreso de los Diputados lo siguiente. ¿Cuántos diputados y cuántas comisiones harán falta para descubrir que poner un ordenador en Internet no es solo enchufarlo? ¡Manda huevos! Seguimos avanzando. Quizás algo parecido habrá que hacerlo el próximo 6 de diciembre, teniendo en cuenta que la jornada de puertas abiertas, que a los ciudadanos se nos permitía entrar en el Congreso de los Diputados, este año no va a poder ser. Pero siempre hay puertas traseras y bien lo saben los hackers. El otro documento también es histórico y es también la prueba de otro hackeo. Pero este es un hackeo colectivo. Ya no hay una vanguardia ilustrada, una élite de hackers que va como a las famosas vanguardias del partido al frente. No. Este ya es un movimiento distribuido. Lo que tengo en las manos es el acuerdo de la Junta Electoral Central, donde, en su parte dispositiva, el 19 de mayo de 2011 establece que se comunica a todas las juntas electorales, así como al abogado general del Estado, que las concentraciones y reuniones a que se refieren las consultas elevadas a esta Junta son contrarias a la legislación electoral desde las cero horas del sábado 21 de mayo hasta las 24 horas del domingo 22 de mayo y, en consecuencia, no podrán celebrarse. Está en los libros de historia, está en todos los medios. Esas concentraciones se celebraron. Se hackeó el mundo real y se hackeó de forma distribuida. Y ya es historia. Y eso ya no nos lo pueden arrebatar. Lo que sí hacen y han intentado durante todo este tiempo, hemos visto las fotos, es buscar cabezas de turco. Porque este hackeo a la Junta Electoral le ha costado a varias personas estar sometidas en este momento a un proceso penal acusadas de formar parte de Anonymous y acusadas de haber derribado la página de la Junta Electoral Central. Como no se podía procesar a toda la ciudadanía, se busca un cabeza de turco para escarventar. Y esto es algo que lo vamos a ver en el futuro. Lo estamos viendo ya también con la ley Sinde. Pero existen amenazas que están ahí y que nos tienen que mantener alerta. Esta misma semana estamos teniendo ya retos presentes, como por ejemplo la censura, el intento de intimidación de un bloguero, Pablo Herreros, por parte de Telecinco, por simplemente por haber puesto voz a una indignación colectiva. Una indignación colectiva que además también se manifestó de forma colectiva y lo está haciendo ahora. Precisamente hay una página abierta donde se está protestando y hay cientos de miles de personas que han retirado la querella. Pues vamos a celebrar ese triunfo todos con Pablo. No lo sabía y me alegro mucho lo que demuestra que movilizarse sirve para algo. Pero van a venir a por todos nosotros. Ya está preparado todo para venir a por nosotros. Además de la ley Sinde hay un anteproyecto de Código Penal que persigue todas estas nuevas formas de movilización basadas en la red construidas desde la red apoyadas desde la red y distribuidas después en el mundo real se pretende criminalizar. Y así este anteproyecto por ejemplo pretende criminalizar la resistencia pasiva. Hasta ahora el Código Penal hablaba de resistencia grave de resistencia activa ahora habla de resistencias secas. Se pretende el otro día oía un guardia civil ya retirando a unas chicas que estaban intentando grabar un pleno en un ayuntamiento las echaba diciendo y además no se me resisten ni siquiera pasivamente porque ahora les podré detener. Esto dicho por el guardia civil. Se pretende criminalizar las acciones por ejemplo de los yayoflautas y de stop desahucios de la plataforma de afectados por la hipoteca que toman sucursales bancarias toman determinadas instituciones para protestar siempre de forma pacífica. Pues bien la nueva redacción del 557 está dirigida a aquellos que ocupen en contra de la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica aunque se encuentre abierto al público y basta con que haya una pequeña perturbación de su actividad. No hace falta que haya violencia. También se pretende todos hemos visto por los medios de comunicación y por la red el movimiento de toma el metro yo no pago también hemos visto las acciones distribuidas de Anonymous contra páginas web pues bien esto parece ser que con el código penal no tenían suficiente con lo que había y ahora pretenden criminalizar también estos actos concretamente el tenor literal del artículo es que quienes actuando individualmente o mediante la acción concurrente de otros interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público están criminalizando esto estableciendo penas de hasta dos años de prisión pero lo más grave de todo es lo que se pretende hacer con el artículo 559 del código que lo que pretende pura y simplemente es criminalizar la difusión y distribución de consignas por redes sociales y concretamente se habla de que aquellos que a través de cualquier medio distribuyan o difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo serán penados también con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año esto es el nuevo redactado que se pretende aprobar y aquí cabe todo o sea ves que está llegando gente a la puerta del sol a manifestarse lo estás viendo por internet hay un streaming puesto y dices ánimo chicos resistid delito y si no es delito porque yo afortunadamente confío todavía en los jueces que se están movilizando y mucho estos días con el tema de los desahucios fundamentalmente el problema es otro el problema es que con independencia de que el juez te absuelva o no esto da una herramienta a la policía peligrosísima porque en base a estos artículos se va a poder detener a personas se les va a poder esposar se les va a poder apalear se les va a poder meter en furgonas se les va a poder privar de libertad durante 72 horas en comisarías cuyas condiciones higiénicas son deplorables se les va a poder fotografiar de frente y de perfil y se les va a poder tomar huellas dactilares y todo para nada solamente con la función de intimidar entonces pienso que este código penal no puede ser aprobado esto tiene que ser nuestro nuevo caballo de batalla hay que conseguir parar esto como sea tenemos que exigir simultáneamente de la misma forma que decimos no tenemos que decir sí a otras propuestas como es por ejemplo la ley de transparencia la ley de transparencia es algo que Antonio sé que estás trabajando mucho en el tema Antonio estuvo con nosotros también en la formación de no les votes todas las protestas que hubo previas con la ley Sinde y ahora nuestro caballo de batalla es conseguir una ley de transparencia que evite la corrupción pienso que el movimiento ciberactivista todavía tiene muy largo recorrido que es necesario seguir ahí que el futuro está todavía por escribir pero que si ponemos todos de nuestra parte pienso que dentro de 30 años quizás haya otro libro que cuente esta historia muchas gracias aplausos 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 aplausos